Hola mi gente como están? Espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este canal Juegos Dinamitas. Si quieres jugar así de nítido en 4K Full HD en tus dispositivos Android, el emulador de PSP, no te vayas que después de la intro te voy a enseñar en este tutorial como configurar los shaders para que juegues así de bacano y nítido todos tus juegos de PSP. Pero antes de entrar en materia, quiero recomendarte que si tienes un celular de gama baja, lo siento, que dejes este video porque no te va a funcionar. Por ahí hay muchos youtubers que dicen, ah no, este video funciona para todo tipo de celulares. No es cierto. Esos son los que son, son unos buca views y están mintiéndote para que tú sigas viendo el video. Esto es para celulares de gama media y gama alta, no te va a funcionar en un gama baja. Ya tú sabes que después de la intro, vamos con el tutorial. Si quieres que este tutorial te funcione bien, tienes que seguir los pasos al pie de la letra. Lo primero que tienes que hacer es abrir el explorador de archivos, lsfile. Yo en mi caso tengo la versión pro. Bueno, aquí está, donde está, aquí está. Lo abrimos y vamos donde dejamos nuestra carpeta. Yo lo dejé en mi carpeta de descarga. Le voy a dejar los shaders en la descripción del video. Como siempre, por supuesto, donde está, ah bueno, aquí está. Lo abrimos y vamos a cortar o copiar, lo que le parezca mejor. Y lo vamos a pegar en la carpeta de PSP que nos dejó cuando lo instalamos. Aquí está. Ahora sí, lo pegamos en esta carpeta. Y eso ha sido todo de parte del explorador lsfile. Ahora vamos a ir al emulador. Lo abrimos. Abrimos el juego que queramos. Yo en mi caso voy a abrir este que me gusta mucho. Y le damos aquí donde dice Settings. O configuraciones en español. Y buscamos esto aquí que dice Processing Shader. Yo les recomiendo que entre todos estos shaders que están aquí, que busquen el de PlayStation 4. Que es el mejor que hay. Caramba, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde está, dónde está? Por aquí, por aquí. Ah, aquí está. El de PlayStation 4 es el que mejor funciona. Y nos va a dar una textura muy, muy buena. Aquí la tiene. Yo estoy utilizando un Note 9. Así que la diferencia no es tantísima. Es poca, pero se ve, se nota. Pero ustedes, que tienen seguro un celular un poco más anterior, antiguo. O de una gama un poco más baja. Le va a funcionar muy bien y se le va a ver la diferencia inmensamente. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y será hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!